Y bueno, me gratifica poder decir, ¿no es cierto?, en primer lugar que la doctora Sandra Bonari, que es una magistrada del Distrito Tartagal, esté postulada como ministra para la Corte. Es una muy buena noticia que recibimos no solo desde el Poder Judicial, sino que también me toca decirlo como representante de los magistrados y de los funcionarios del Ministerio Público. La doctora Sandra Bonari tiene perfecto conocimiento de cómo es el funcionamiento, de cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene en definitiva este distrito. Por lo tanto, tenemos plena convicción, ¿no es cierto?, de que el hecho de que ella esté en la Corte va a significar una mirada conocedora de este distrito allá en Salta, que va a permitir que el funcionamiento de la justicia en el Distrito Norte se vea coadyuvado por la buena gestión que sabemos que va a hacer, no solo para toda la provincia, sino en particular para nuestro distrito. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tanto en mi opinión personal como en la representación que ejerzo, lo vemos con muy buenos ojos y deseamos, ¿no es cierto?, que se concrete esta postulación para tener nuestra representante norteña en la Corte. La mirada que se tiene que hacer desde la Corte de Justicia, y más en un momento como este, no solamente está la postulación que ha dado el gobernador de la provincia, sino también este proyecto de ley que se está enviando a las cámaras, al Senado, para que se trate de la independencia de autonomía del Poder Judicial, y también la inamovilidad de los jueces, que son otros de los aspectos que tienen que ver muchísimo con la justicia, y exclusivamente con la justicia. Particularmente desde el Distrito Norte apoyamos uno de los proyectos, cuál es la de la autarquía del Poder Judicial. ¿Por qué motivo? Porque todos los requerimientos que se puedan hacer desde el interior van a ser canalizados, ¿no es cierto?, van a ser viabilizados en este momento a través de la Corte, pero en base al presupuesto que es aprobado por otros poderes. Y muchas veces sentimos la limitación presupuestaria en relación a los requerimientos del interior, porque en su momento no han sido debidamente considerados. Entendemos que la autarquía que pueda tener el Poder Judicial en el manejo de sus recursos va a coadyuvar para que nosotros podamos estar o resolver nuestros problemas de manera más inmediata. ¿Y con el tema de la inamovilidad de los jueces? En relación al tema de la inamovilidad de los jueces de la Corte, es un debate que se está planteando en este momento, ¿no es cierto?, que está en plena discusión. El Colegio de Magistrados y Funcionarios hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento definitivo, se está en plena etapa de consulta, así que es un tema, ¿no es cierto?, que entiendo que a la larga van a resultar las cosas de esa manera. Lo que, digamos, resulta cuestionable en este momento es si la vía es efectivamente la ley o si tiene que ser a través de la reforma constitucional. Pero siempre la estabilidad de la magistratura va de la mano de la independencia, es decir, no hay independencia judicial si no hay estabilidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, entiéndonos que el proyecto, el sentido del proyecto, está encaminado en ese sentido, por lo que debe ser considerado así.